hola qué tal bienvenidos una vez más hace ya varios días no había podido a subir vídeos hacer vídeos ves que me tienen trotando los clientes así como estoy trotando en esta moto con esta twister me tienen corriendo en temporada fin de año bueno amigos vamos a un sitio que llama feliz día vamos subiendo por aquí con invasión de carril y todo por acá por el kilómetro 18 pues si vamos a poner a trotar a esta esta motico subiendo que para eso estamos tocando que lo hubiera dicho para subir sube delicioso aunque pues me gusta ser honesto yo sé que hay gente que puede subir más duro que yo pero pero pues cada cual tiene que conducir al nivel que se considere apto para eso bueno esta subida es durita no sin embargo miren que la moto va a 77 38 kilómetros por hora en unas 6 mil 7 mil revoluciones eso quiere decir que habrán moteros más experimentados que pueden subir la moto breve breve por aquí yo ya la probé por allá yendo a salento en una subida me subiendo una subida durita me subió a 105 kilómetros por hora les cuento esta curva esta curva es una de las más peligrosas de aquí del kilómetro 18 muchos han de bajar cuando esto está tan congestionado se emocionan pues bajando a toda la que ella en esa curva siguen derecho creo si no estoy equivocado que esa la con la vuelta al ser eso creo que le llaman así bueno amigos de aquí ya está un poquito planito esta es venta de leche de chiva dice por ahí se ven las chivitas que las ordeñan y ahí venden dulces venden a la equipe oblea bueno especialmente la la leche de chiva y su balamotico ya si pillan como es de elegante para para trotar este motor bueno aquí ya vamos a llegar a la estación de policía entonces aquí hay un reductor y vamos a hacer también un vídeo a continuación de allá de Felidia porque no lo conozco vamos a ver cómo es entonces ya les voy a mostrar ese vídeo también bueno señores aquí llegamos a Felidia es pequeño no 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 pensé que fuera tan pequeño es el parquecito aquí y unas cuantas casas alrededor no son todavía las 4 de la tarde ya está empezando a bajar la neblina como pueden ustedes ver pero bastante agradable me decía una señora ahorita que estuvimos conversando con ella que de noche esto es helado entonces vale la pena pegarse la bajadita para acá bueno ahí tenemos a la twister subiendo es un caballito esa motico en la maleta que ven ustedes allí solamente traigo chaqueta impermeables el kit de herramientas por en caso de un pinchazo a los amigos de argentina de acá también nos gusta el churrasco hay una churrasquería entonces vamos a ir a comer allá a probar un churrasquito en ese sitio entonces es un sitio bastante frío miren el muchacho ahí es que con camisilla le decimos aquí en cali en cali no camisas y mangas bueno amigo entonces ahora vamos a ir a otro sitio que llama la leonera nos dijeron que está aquí cerca y es ya bajando entonces vamos a probar también la twister en plena bajada a ver cómo nos va aunque pues con mucha precaución porque no conocemos la carretera vamos para allá sí señor aquí vamos entonces hacia la leonera esta es una vía está muy buen estado pero es en contraflujo entonces hay que bajar con mucha precaución porque no la conozco no conozco la carretera y en ese caso yo sí soy muy muy cuidadoso de todos modos ahorita que tenga la oportunidad en el sitio voy a meterle una buena frenada para que ustedes se den cuenta que a pesar de que la twister no tiene abs pero los frenos responden bien sí bueno ahí vemos un otro motero va en una que es bueno no todavía no la distingo bien ya es una pulsar el hombre relajado ya no 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 va estresado va disfrutando de su moto así es que debe ser no creo que claro que va demasiado relajado pero bueno de eso se trata no sea querer o no matar por aquí sin necesidad yo he visto muchachos bajando por aquí en motico 110 pues no por aquí sino en otras bajas y no sé cómo hacen para bajar a más de 100 kilómetros por hora le metimos un forenazo probando la la twister no ella responde muy bien subiendo pues es un caballo y bajando pues tanto las llantas como como los frenos brindan un poco de seguridad si tiene muy buen frenado señores de todo uno no puede abusar de esto de estas por eso les digo miren el carro ahí prácticamente en contravía no mal mal parqueado imagínese uno bajando a lo que da pues obviamente tiene que coger las curvas abiertas y se encuentra un carro eso ahí y chao le digo mire otra cuestión mire un animal un perro negro en la vía y peatones en plena carretera que tal uno bajando a lo que dé y se encuentre con eso es ay 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 entonces por eso es que los los invito a hacer precavidos cuando no conozcamos el sitio que estamos mire basura en la vía tierra hojas pueden ser muy peligroso en esta curva amigos aquí hay una una quebradita un riachuelo pequeño como estará de fría esa agua no quiero imaginarme y parece ser que esos muchachos de allá adelante venían desde aquí bueno amigos eso es lo que les quería mostrar en este vídeo y entonces saludo motero para todos saludo motero